Cuando pienso en ti, recuerdo que contigo Conocí el amor, me sangran las heridas ¿Qué dejó? ¿Qué haré sin ti? ¿Cuánto te perdí? Buscaba en mi almohada Siempre tu calor, me ahoga muy adentro Este dolor, ¿dónde está mi amor? Cuando pienso en ti, tu cuerpo En mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti, recuerdo aquella noche sin fin Sin fin, cuando pienso en ti Me aferro a este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui Que yo te vi Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui Me envuelve la tristeza de un presente gris Me abraza la nostalgia porque así Soy feliz Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Cuando pienso en ti, recuerdo aquella noche sin fin Sin fin, sin fin, sin fin Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Me aferro a este dolor que siempre vive en mí Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui Que yo te di Cuando pienso en ti, recuerdo ese hombre que yo fui Que yo te di